El mandatario Otto Pérez Molina sostuvo una reunión con el titular del organismo judicial OJ, Josué Felipe Bakiach, para tratar diferentes temas financieros. Al concluir el encuentro, el encargado del Ministerio de Finanzas Públicas, Dorval Carías, informó que el jueves serán trasladados 40 millones de quetzales al OJ, monto que será destinado al pago de la segunda parte del aguinaldo de los trabajadores de ese poder del Estado. Gracias por ver el video. Carías añadió que a finales del mes en curso, el organismo recibirá una transferencia de 10 millones de quetzales para la cancelación del bono de antigüedad a su personal. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.